Bueno, como indica el nombre de esta ponencia, el día de hoy hablaré sobre el papel de las universidades frente a dos temas fundamentales. Uno, la construcción de paz y segundo, la defensa o promoción de los derechos humanos. Mi exposición surge dentro de un contexto específico, el de la realidad mexicana y latinoamericana y de los esfuerzos que para responder a esta realidad realizamos desde una comunidad concreta, la que gira en torno a la Universidad Iberoamericana y la Red de Universidades Jesuitas de México y también de la AUSCAL, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús. En América Latina, los jesuitas tenemos 30 universidades y estamos presentes en 14 países. Y qué bueno que lo aclaras. Creo que ninguna de ellas tiene ánimos de lucro, sino también ánimos de formar a hombres y mujeres para y con los demás. Si soslayar este origen, estoy convencido de que hay retos comunes que trascienden las fronteras y que en buena medida todos nuestros esfuerzos pueden complementarse. Después de todo, la paz es una tarea universal que nos llama a todos y a todas. Y aquí este centro es un ejemplo de ese llamado que tenemos. Seguramente conocen esta frase de Gandhi, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Con esta afirmación del Mahatma, destacaba que más allá de un horizonte o una meta a la que llevaremos algún día, la paz es un compromiso diario que se hace realidad sólo si se practica. Por eso, se trata de un camino que comienza en uno mismo y que poco a poco se expande en todas sus direcciones. Es posible decir que el camino de la paz es simultáneamente reflexivo, pero también es expansivo. Nos empuja a mirar dentro para volver renovados con el prójimo. La dinámica de la paz es la misma que la de la respiración. Primero, hay que inhalar, dejarnos tocar por el dolor del mundo, para después exhalar, redimiendo con acciones concretas el sufrimiento. Trayendo el presente, esta valiosa perspectiva, procedo ahora a desarrollar el primer bloque de mi exposición. Mi exposición la trataré de hacer breve para que después tengamos espacio a preguntas, a respuestas y a muchas otras cosas que podemos tener en esta conversación. Uno, el papel de la universidad en la construcción de la paz. En sí misma, la universidad es un microcosmos de la sociedad. Su vigencia y su vocación formativa se fundan en la participación de una amplia variedad de individuos y actores sociales y en la confluencia de distintos saberes y formas de entender la realidad. La pluralidad, que es propia de la vida universitaria, nos permite acercarnos a una enorme cantidad de perspectivas. Pero además de ser una casa abierta a la pluralidad, cuando una universidad participa activamente en su sociedad, como es el caso de esta universidad que está aquí en esta ciudad y que usted preside, no puede ser ajena a los conflictos que en ella se presentan, incluyendo, cuando así es el caso, la guerra, el crimen organizado, la violencia, la desigualdad socioeconómica o la crisis migratoria. Voy más allá. La universidad no solo no puede ser indiferente a estos fenómenos, sino que está llamada siempre a dar respuestas, ofrecer alternativas, miradas críticas y soluciones, o al menos pistas de solución. Más todavía si se trata de una universidad confiada a la compañía de Jesús o una universidad jesuita, en cuyo caso el llamado al que respondemos es el de ayudar a las ánimas, como quería nuestro fundador, San Ignacio de Loyola, estando, por ende, invitados a asumir estos conflictos como propios. Después de todo, los jesuitas hemos elegido la misión de formar hombres y mujeres para los demás, pero también con los demás, como dijo atinadamente el padre Colbenbach. Caminar con los demás exige que no permanecer indiferentes ante los problemas de los demás, especialmente de los más pobres y victimizados, e incluso reconocer que los problemas del otro son también los míos. Si no se comprende esta noción de una sociedad conectada e interdependiente, no tomar decisiones que nos beneficien a todas y todos, mientras no lo hagamos, los ideales de éxito y progreso seguirán girando alrededor del consumo y del individualismo, de la satisfacción de los apetitos personales y de la explotación de nuestra casa común. Es desde esta perspectiva que entiendo debe analizarse el aporte universitario a la construcción de la paz en nuestras sociedades. Ahora bien, ¿cómo se traduce este cambio de paradigma en la universidad? Desde mi perspectiva, para que una universidad se comprometa concretamente con la construcción de la paz, es indispensable asumir a cabalidad las características de los contextos sociales en los que actuamos. No podemos prescindir de la honestidad con la realidad que suele recomendar John Sobrino, jesuita, que supone un ejercicio de honestidad intelectual y hondura en la mirada para aprender, aprender con H, plenamente los rasgos de nuestro momento histórico. En mi caso, la realidad que se me impone es la de México, un país bello y vibrante que a partir de la profundización de la guerra contra el narcotráfico, se ha vuelto también un lugar oscuro de fosas ilegales, feminicidios y desapariciones. Más de 100 mil personas desaparecidas ha dejado esta guerra sin sentido en este adolorido país que por esta causa triplicó en unos cuantos años la tasa de homicidios. Frente a esta realidad en la iberoamericana, consideramos algunas alternativas. Empiezo. Consideramos, pues, que la escucha y el acompañamiento forman parte de una disposición básica en que las universidades jesuitas formamos a nuestro estudiantado y frente a la violencia, las universidades debemos sentar las bases de una actitud de apertura y atención ante el dolor de los demás porque sólo así podremos ser espacios hospitalarios aptos para acoger los sufrimientos que aquejan a nuestras comunidades. Como saben, acompañar, el término acompañar, significa estar ahí con pero también para el prójimo. Este principio es el que nos permite ser empáticos, es decir, padecer y simpatizar con quien está a nuestro lado. Cuando acompañamos, podemos ser fraternos y cuando somos fraternos es posible confiar en el prójimo y en última instancia es la confianza la que nos da la libertad. por lo tanto, necesitamos universidades hospitalarias, universidades abiertas, universidades empáticas y universidades receptivas y atentas a los clamores del mundo. si nos encerramos en nosotros mismos, si somos sordos ante el dolor, cualquier investigación es mero academicismo, no hay comprensión ni verdadero entendimiento. Además de escuchar, la universidad desde luego también debe investigar, comprender y actuar. En lo que toca a estos ámbitos quisiera compartir con ustedes dos proyectos que hemos puesto en marcha en la Ibero, en la universidad que me toca presidir, la Universidad Iberoamericana, que es una universidad que se funda en 1943 y que al paso de los años pues tenemos una población de alrededor de 11 mil estudiantes. en una universidad privada esto es una cantidad considerable. En primer lugar está el laboratorio por la paz y la reconciliación. Tras el asesinato de mis hermanos jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora el 21 de junio de 2022, dos jesuitas misioneros que trabajaban en el norte del país en una zona de misión de muchos años en donde las distancias son muy largas, ahí dos jesuitas fueron asesinados por miembros de la delincuencia organizada. Este evento conmocionó a México y que resonó en muchas partes del mundo. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús se sintió llamada más urgentemente a participar con determinación en la construcción en la construcción de la seguridad, la justicia, la paz y la reconciliación. Como consecuencia, en la Iberoamericana creamos el laboratorio. Se trata de un espacio integrado por académicos y estudiantes con voluntad de abordar las cuestiones sociales y de política pública relacionados con la prevención de las violencias y del acceso a la justicia. En esta instancia se estableció un programa con cinco ejes temáticos seguridad, justicia, verdad, paz y reconciliación, los cuales se canalizan a través de las siguientes líneas de acción investigación, educación, creación de redes, que creo que también es una de las razones por las cuales estamos aquí porque creemos en esas redes y divulgación el laboratorio está concebido como un espacio transdisciplinario abocado a los estudios de paz. A partir de la investigación aplicada, la educación y la incidencia, el laboratorio busca construir presentes pacíficos y sostenibles para todas las personas y está en constante diálogo con las preocupaciones más amplias como el colonialismo, las cuestiones de género y el cuidado de la casa común. En segundo lugar está el programa de seguridad ciudadana, cuyos esfuerzos están concentrados en proponer vías alternativas basadas en el paradigma de la seguridad ciudadana. El programa de seguridad ciudadana ha realizado investigaciones minuciosas en torno a temas críticos como las prácticas del ejército, los derechos humanos, la militarización de la seguridad pública, el acceso a la información y el registro de enfrentamientos violentos. Con ello se busca crear contrapesos a las narrativas oficiales y promover una cultura que es súper, súper importante para la paz. La cultura de promover una participación ciudadana crítica, informada y propositiva. Por eso también me da mucho gusto tener estos tipos de espacios porque creo que también detrás de estas iniciativas está en el fondo el proponer y el promover una ciudadanía sustantiva que participe en la vida pública y en las decisiones que se toman en los contextos que estamos inmersos. Por eso también me dio mucho gusto que compartieras toda tu rica experiencia de ser puente en este diálogo necesario entre lo civil, lo militar, en fin, como muchos otros diálogos que se pueden construir. Estos pues son apenas dos ejemplos de proyectos realizados en la Ibero. Sin embargo, me parece que lo principal es contagiar el anhelo de paz entre los más jóvenes y confiar que la paz es, como escribe David Adams, una utopía que es posible y que todo cambiará con su luz. Aquí en España hay muchos jesuitas que son expertos en espiritualidad y aquí en este centro también y los expertos en espiritualidad siempre han dicho que la espiritualidad, la esperanza se contagia, se contagia y esta parte me parece que es fundamental, el contagiar la esperanza para construir la paz. Segundo punto, la universidad y la defensa de los derechos humanos. finalmente quisiera responder cómo es que la universidad juega un papel activo en la defensa, educación y promoción de los derechos humanos. Cuestión acaso más relevante este 2023 que como ya refería el rector, conmemoramos 75 años de la adopción de la Declaración Universal de 1948. En México no es noticia que una buena parte de la sociedad ha atestiguado o ha apedecido todo tipo de atropellos a los derechos humanos, al grado de que es posible afirmar desde hace varios años que atravesamos una situación de emergencia. En áreas como la violencia y seguridad, los derechos de la mujer, la migración, el acceso a la justicia, la tortura, los derechos a los pueblos indígenas, los derechos LGBTQ y entre muchas otras, el desafío es muy grande. A lo anterior debemos sumar una violencia estructural que condiciona muchos de los espacios sociales e institucionales y que contribuyen a la perpetuación de la injusticia, la desigualdad, la marginación, la pobreza y la inequidad. Lamentablemente, en muchos casos, nos hemos habituado a padecer esta violencia multidimensional, la cual, en cierto modo, se ha normalizado. Ante la normalización de la violencia y el atropello, la universidad tiene la obligación también de alzar su voz, de denunciar, pero desde lo estrictamente universitario. En este ámbito, la iberoamericana continúa a la vanguardia de la educación superior sobre derechos humanos en México con nuestra maestría y nuestro doctorado de próxima apertura. Asimismo, favorecemos la investigación con pertinencia social que se ocupa de estos temas. También contamos con un programa de derechos humanos que dinamiza la vida estudiantil en torno a estas cuestiones. Finalmente, en un contexto de creciente acotamiento del espacio cívico, en nuestra universidad mantenemos vínculos estrechos con la sociedad civil mexicana que trabaja del lado de las víctimas, especialmente con las organizaciones no gubernamentales, además de las obras sociales de la Compañía de Jesús que realizan una labor fundamental. En este sentido, próximamente el sistema universitario jesuita entregará el premio Tata Vasco para reconocer la labor de los organismos civiles de derechos humanos en México. Ahora bien, además de ocuparnos de la adversa situación nacional, en la Ibero mantenemos una robusta perspectiva internacional que nos lleva a estar atentos también a otras crisis de nuestra región que no quisiera dejar de mencionar en este importante foro. Les comparto un caso del que hablábamos durante la comida con mis hermanos jesuitas, el caso de Nicaragua. Sí, quisiera compartir con ustedes lo sucedió recientemente en la Universidad Centroamericana en Nicaragua. Esta es una universidad que pertenece a Ushal y que como saben ha sido pues una referencia en la vida pública de este país. Ha formado a miles de estudiantes y bueno, como sabrán muchos de ustedes, el 15 de agosto pasado, el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó la incautación de todos los bienes inmuebles y las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana, la Universidad Jesuita de Managua. Esta orden se ejecutó a través de un oficio que señala a la UCA como centro de terrorismo. Le imputa haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense y de haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de la educación superior en el país. La razón en el fondo de esta decisión se encuentra en la posición crítica que la UCA, la Universidad Centroamericana, la Universidad Jesuita, ha tomado con relación a la deriva autoritaria de Nicaragua a lo largo de los últimos años. Como universidad confiada en la Compañía de Jesús, la UCA ha sido vocal al momento de denunciar violaciones sistemáticas de derechos humanos y el uso de la fuerza letal en contra de aquellas personas que han salido a la plaza pública a manifestarse contra las políticas represoras del régimen nicaragüense en turno. El ejemplo de la UCA es una de las muestras más palpables en la América Latina hoy, del relevante papel de las universidades en la construcción de la paz y en la defensa de los derechos humanos. De suerte que quienes trabajamos en instituciones de educación superior estamos especialmente llamados a ser eco de esta lucha. Conclusión, en suma, las universidades estamos llamadas a participar activamente y a fungir como espacio de diálogo y análisis y también a ofrecer respuestas a temas como el impacto de la emergencia climática, la guerra, la crisis de la violencia y el fenómeno migratorio. Tanto la construcción de paz como la defensa de los derechos humanos y muchas otras cosas deben ser parte del quehacer y de la tarea universitaria. En la Ibero, en Auschal, estamos concebidos convencidos de que esto es así y nos impulsan testimonios como el de Ignacio Yacuría, que por cierto vino aquí, rector mártir de la UCA, la otra universidad que está, jesuita que está en El Salvador, quien insistió siempre en que las universidades debemos incidir universitariamente en la realidad, es decir, con rigor académico, con solidez intelectual, con capacidad de diálogo tolerante, reivindicando la democracia y lo público. A lo largo de este camino, las universidades tenemos la oportunidad única para contagiar un anhelo de paz universal, porque en el fondo, este es el fin último de toda educación, aprender a vivir en paz con uno mismo, con los demás y con el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos